La crisis del mundo de la cultura en lo económico está más que manifiesta en medio de la pandemia. Restricciones a los eventos públicos que, como señalaron, en cinco meses ha generado problemas financieros y de puestos laborales. Fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir. Lamentablemente los protocolos para comunas que no están en cuarentena o que tienen bajo índice de contagio no han sido lo suficientemente claros. Fondos regionales y sectoriales están disponibles para la cultura, como lo precisan desde el gobierno maulino. Tenemos dos iniciativas que están en proceso y en desarrollo. Una, liderada por la Ceremia de Cultura en la región del Maule, Pia Soler, que se refiere a Maule Elige Cultura. Estas son propuestas creativas que se van postulando mes a mes. Las personas pueden acceder a la postulación en www.cultura.gov.cl. La tarea es que accedan a estos recursos y reactiven el desarrollo de sus creaciones. A la fecha se han podido financiar más de 200 propuestas creativas para artistas, para cultores, para gestores, justamente para poder ayudarlos a enfrentar esta situación tan compleja. Y del mismo modo, el Consejo Regional, en conjunto con el Intendente Regional, hicieron una presentación, una propuesta a través del Teatro Regional del Maule, para desarrollar iniciativas culturales que van a estar a disposición de las personas a través de las plataformas virtuales. Y con ella también se busca apoyar y ayudar a los artistas locales. Aún desde los creadores locales, esperan que cada municipio destine también fondos para el arte. Más aún, con el último reporte del desempleo para la zona, en 10,8%.